Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado, para recorrer un largo camino. Móvil Super, larga vida para tu motor. La presencia del oxígeno dentro del motor, y una vez que circuló y levantó temperatura, ya ese proceso de degradación ya comienza. Entonces, si bien nosotros podemos tener estandarizado que un mineral se cambia cada 5, un científico cada 10, un científico cada 15, y un móvil 1, un móvil 1, mucho más, igualmente cada 6 meses es recomendable hacer un chequeo para controlar que el paquete de aditivos ese siga cumpliendo su función. Obviamente, cada 6 meses es el periodo prudente para hacer un cambio de aceite, más allá de que se use o no, porque está estipulado por los científicos de la empresa que realiza la formulación de los lubricantes, que es un periodo relativamente seguro para hacerlo. Sí, esa es una idea que prácticamente hay que establecer. Digamos que para los lubricantes minerales, el periodo máximo de uso después de que estuvo en funcionamiento son 6 meses, y los sintéticos en un máximo de un año. ¡Gracias! ¡Gracias!